Una mujer de 19 años se va a confesar con un padre Padre, acúseme, que mi novio y yo nos damos besitos Mujer, es una situación normal Los besos son manifestaciones de cariño Los novios lo pueden hacer Pero padre, acúseme, que mi novio me da besos en el pecho Mujer, esto es más delicado, tienen que estar casados para eso Pero padre, acúseme, que mi novio me da besitos en el ombligo Bueno mujer, tienes que casarte inmediatamente Pero padre, acúseme, que mi novio también me da besitos en la rodilla Valle a rezar 25 padres nuestros y 25 avemarías Por mentirosa, porque nadie pasa del ombligo a la rodilla Noticia de última hora Los científicos acaban de descubrir que si te das un golpe y dices Sana, sana culito de rana, si no es hoy, sana la mañana Noticia de última hora Hollywood acaba de anunciar Que su artista más eléctrico es Alan Brito Hola amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Oye, pero estás flaca Es que estoy haciendo la dieta del huevo No puede ser, ¿y cómo es esa dieta? Bueno, la dieta del huevo es Hacerlo con un hombre nuevo Oye, ¿qué estás haciendo? Viendo el acta de matrimonio de nosotros ¿Y por qué? Para ver si tiene fecha de caducidad Pero ¿cuándo va a pasar ese autobús? Está retrasado por media hora Ya se me durmió el trasero Bueno, es verdad Hasta acá lo escucho roncando Oye, ¿pero qué te pasa? Es que tengo tres citas el 14 de febrero ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Y con qué muchachas? No, con oxthalmología, gastroenterología y cardiología Give it to me like I love you No puedo ser, no puedo ser